¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Las Recetas de Lupita. El día de hoy, ¿qué les parece si les muestro cómo preparar este helado de zarzamora? Yo aquí ya tengo servido un plato con todos los sabores que vamos a hacer, pero vamos a empezar con el helado de zarzamora. Así que vamos a ver los ingredientes para nuestro helado. Para nuestro helado de zarzamora vamos a utilizar un litro de nuestra base para helado. Y yo tengo aquí aparte, tengo una canastita con zarzamoras y ya están lavadas y desinfectadas. Vamos a poner a batir nuestra base de helado. Ahora vamos a agregar nuestras zarzamoras. Las voy a ir agregando. Ahora vamos a vaciar nuestro helado a nuestro recipiente de plástico o de aluminio para poderlo meter al congelador. Pasado una hora, vamos a sacar nuestro helado. Como ustedes pueden ver, apenas empieza a congelarse. Y bueno, vamos a batirlo y lo vamos a regresar al congelador una hora. Lo vamos a volver a sacar, lo vamos a congelar y vamos a volver a batir. Y así lo vamos a repetir durante seis veces. Como ven, hemos sacado ya nuestros helados del congelador. Tenemos Nescafé, Mamey, zarzamora y nuez. Y bueno, ahora vamos a servirlos para ver qué tal nos quedaron nuestros helados. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro helado de zarzamora. Ya lo hemos sacado, así es como nos quedó. Así que ahora vamos a servirlo. Aquí tenemos ya nuestro helado. Yo lo serví y lo acompañé con los otros sabores que tengo aquí, que también hice y que también les voy a presentar los videos. Y bueno, tenemos el sabor pistache. Tenemos el sabor nuez, el de Nescafé, el de zarzamora y el que está encima es el de Mamey. Yo lo decoré con un poco de chocolate, pero ustedes pueden decorarlo ya sea con un poco de mermelada o chispas, lo que ustedes quieran. Yo espero que este video les haya gustado. No se olviden que abajo en la cajita de descripción yo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver cómo se realiza la base del helado. No se olviden de suscribirse al canal y de compartir el video. Nos vemos hasta la próxima receta.